Bueno familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Elio y hoy estamos en el trail de Matamorosa. Quiero decir que este trail es el memorial Dani Abia, que es un chico de 25 años que cuando estaba a punto de acabar las prácticas tuvo un accidente y ya ya acabó. Entonces bueno, pues en honor a él han hecho esta carrera, así que va por ti Dani. Bueno familia, aquí estamos en la salida del trail de Matamorosa, preparados. Bueno pues a puntito de salir, ¿recuerda? ¡Vamos familia! ¡Ahí están los quebradores! ¡Ahí están los quebradores de Matamorosa! ¡Ahí está! ¡Ajoder! ¡A fuego! ¡Ya le están cortando! ¡Ajoder! 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 Si partimos, partimos no. ¡Ay! ¡Ay! Los primeros ya os digo que habrán llegado arriba, eh! Dependiendo del jamón Y la cervecita Según salimos empezamos a subir Y ya veo Del andamio alguno que le pita Batería baja Que van andando A ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Kilómetro dos ¡Uh! ¡Gracias! Bueno, ahora Se está haciendo todo corriendo Ahora ha entrado una niebla Está abajo hacia abono, por lo tanto hay una niebla Y estamos llegando a la meta volante Luego en la bajada me pasará todo 10 pero bueno yo poco a poco a más grabo aquí teóricamente estaba el jamón como no lo hayan cortado ya me cansé tanto bajar fuerte como subir mira el rayo del jamón como te vas a poner no lo había pensado debemos adelantar primero porque se ha cogido jamón vamos de puta madre primero y uno de cuates feliz y yo cabeza de carrera bueno ahora vamos por el kilómetro casi 4 ahora es cuando me empieza a pegar el bajón después del subidón de salida y toda la gente que antes decía yo que tenía batería baja han recargado pilas y me está pitando a mí batería baja mirad que bonito por cierto me se ha despejado la niebla ay ay que gustillo da aquí la sombra ay yo va a ver que la estoy llevando de de lleno ya empezamos a coger a la gente de andar tengo que decir que las carreras me gusta más que salgan entre los andarines que los corredores es que los corredores me suelen apagar cuidado gente, me ven, para arriba eh ya que ya llegamos al petafogos que creerá hacia la gente su vez arriba y la vento y para arriba así para arriba hoy día estamos todos vamos 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 los primeros ya están arriba dice que hay un andarín que es imposible subir corriendo es que somos el grupo de los sufridores pero los gallos suben esto corriendo y vamos pero si es verdad vamos cansa eh vamos satigada poco a poco eh poco a poco ánimo eh ánimo todo lo que quiere Dios y si no quiere usted es que a mí también vale vamos para arriba ¿me han visto? con ganas de hacer algo no hay edad vamos para arriba ¿qué tal va usted? voy muy bien claro que sí y me está gustando mucho la ruta y a la organización hay que darlas un 10 ah ya hay porque está muy bien preparada está muy bien señalizada está todo muy bien muy bien ¿eh? ¿tú te crees? los de 30 años ahí abajo quejándose los de 30 años quejándose ¿eh? y estoy aquí como un toro y yo con 68 ahí estamos ánimo venga gracias gracias ahora sí dije que habitualmente era abajo pero no es arriba mejor a ver que si fuera abajo nos pega el bajón a llegar arriba coca cola por favor coca cola agua eso acuérdense el limón agua que agua los siete quedan 6 kilómetros son 13 son 13 a ver llevamos cámara nosotros tranquilo adiós 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 maravill y y y ¡Vamos! Bueno... Acabo de pasar por la otra vez, me he tirado la tumba abierta y no me había fijado en el zoom que viene ahora Ha empezado la bajada Me parece que estaba despertado ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡No me diga! Quedan menos de dos kilómetros Esto ya se está acabando Deciros que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta Le compartáis Y si me acabáis de conocer visitéis mi canal Veáis los vídeos que tengo Y si os gusta, pues al botón de suscribir Venga, vamos acabando Ya estamos llegando a Malta Amorosa ¡Fuerte el aplauso! ¡Raúl Pérez Mestar! Un poquito de metro A ver si puedo apretar un poco Que voy de subidón A ver Después del bajón que tenía de balderredible Al fin me he visto ligero, eh Ya os digo, en balderredible Es que había mucho valle Aunque yo no iba tan mal Está claro que no he sido los buenos Pero yo soy del montonzuco Y nada, que no había montonzuco en balderredible A ver, vamos a darle Se acabó Ahí está también, venga ¡Fuerza, el aplauso finalizamos! ¡El nuevo video! ¡Seguera, madre, que me la verdad! ¡Uff! Se acabó de llegar ¡Seguera, madre… ¡Uff! ¡Gracias!